La alteración de pesas o balanzas electrónicas en la comercialización de productos avícolas como el pollo es una práctica que se está volviendo recurrente en el mercado oriental, en el sector conocido como pollos caldera. Denunció el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDEC. El empresario Juan Caldera aseguró que esta problemática se da en su zona, pero desmiente que sea en su establecimiento. Entonces, ya esto nos obligó a nosotros a ir, insisto, al lugar. Ya, pues, ya viste, comprobaste ahí que la verdad la pesa es la que parece que tienen mala. No sé si con buena intención o con mala intención, pero se nota que la pesa está mala. Los precios, vimos que están buenos, están excelentes, pues, porque, ya vos, una libre pechuga, 45, Córdoba, está buena, pues, está bien el precio. Que el pollo americano, 30 libras, está bien, pero el problema, 30 Córdoba, la libre pollo americano, los conitos, 45 también, la libra. Pero, ¿qué pasa? Y en la pesa parece que ahí está donde realmente le están dando menos a la gente. Es una práctica o un fragelo que se viene haciendo ya una costumbre mala vida en el mercado oriental. En el cual hay comerciantes que se están aprovechando de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, porque la gente que visita el mercado oriental es gente de menor ingreso, gente de origen humilde y que solo pide, pues, y confía en lo que le dan. Y yo lo que he estado viendo que hay comerciantes, inclusive en la zona caldera, que ellos están, te anuncian, digamos, pierna americana, pierna entera, a 28. A 28 llega el cliente y pide 10 libras y en vez de cobrarle 280, que son 10 libras, a 28 te cobran 380 y cuando el cliente quiere reempezar le salen 6, 7 libras, como es el caso que está explicando ahí Marvin. El INDEC adelantó que introducirán una misiva a la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras o Usuarias, instancia del MIFIC, con el fin de frenar este tipo de prácticas que son ilegales y que pueden derivar en sanciones administrativas o el cierre del establecimiento. Aquí no se le puede estar dando a la gente menos. Y no son, no estás hablando de 4 onzas, no estás hablando de media libra, estás hablando casi de una libra para adelante. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que esta cosa debería ser controlada. Pues yo creo que la Diprode y Comema tienen que ir a revisar esas pesas. Si las pesas están malas, hombre, obligarlas a que compren las pesas que sean exactas para que la gente se vaya bien conforme. En realidad, en la zona Caldera hay varios comerciantes, ¿verdad? Y me atino a decir de que es una comerciante la que está robando, pues, en la zona Caldera. Y eso ya, yo estoy lleno de quejas, pues, los clientes vienen y como eso está prácticamente el mismo edificio de Puegos Caldera, la gente relacionada con Juan Caldera. Sobre todo que ahí, en ese tramo donde están robando, hay un rótulo de Puegos Caldera. Ya todo eso yo ya lo he justificado ante mis clientes, pero bueno, ahí está el asunto. Ojalá que tu noticia llegue y toque corazones de las autoridades nicaragüenses. Recientemente, el INDEC recibió la denuncia de varias dueñas de Fritangas, quienes se quejaron por recibir menos cantidad de carne de pollo, una vez que pesaron el producto al llegar a sus negocios. Guillermo Rodríguez, Voz TV.